¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo quiero otro mundo! Cuando desabas en las clases, hasta el final puede ser el retenido. ¡Sí, mi papero! ¡Yo quiero otro mundo! ¡Batman está aquí! ¡Al Baki Móvil! Luces y sonidos reales de película. ¡Al volante! ¡Velocidad de elección! ¡Enciende la turbina! ¡Pensina el tibuino! ¡Derríbalo! ¡Búsqueda línea completa de la película de Batman! ¡Defiende sin más cócticas! ¡Hala de tendrá a Batman! ¡Colecciona todas las figuras! Puede que no sepas todo sobre la Tierra de Opa, pero si al escuchar la palabra Hot Games ya estás cantando... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya eres fan! Tal vez hemos visto todo de Looney Tunes, pero si respondes en el grupo con... ¡No eres fan! Y tal vez no te lo uses el nombre de este personaje, pero te sabes los mejores tips de los videos de orientación para villanos... ¡Vigan, meninos! ¡Horribles criaturas! ¡Eres fan! ¡H.P.O. Max! ¡Ya eres fan! ¡Celébralo! ¡H.P.O. Max! 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 ¡H.P.O. Max!